Hay de aquellos que crean que pueden aprovecharse para intentar dividir el PSUV porque el pueblo les pasará por encima como le ha pasado a la burguesía venezolana. Hay de aquellos que crean que quieren aprovechar alguna situación interna. Y yo debo aclarar y debo advertir, y ustedes saben quiénes son compañeros de la UBCHE, porque ustedes son los que están en las calles, en las bases. Gente que jamás aparece cuando hay un compromiso de la revolución como una elección y ahora se aparecen por ahí dando vueltas para que los elijan de delegados, delegadas al Congreso. Ustedes saben quiénes son los que trabajan. ¿Quiénes son las que trabajan? Ustedes saben quiénes son los comprometidos, los que entregan el alma. Ah, uno los ve por ahí dando vueltas. No, ahora queremos democracia dentro del partido. Aquí no hay un partido más democrático que el PSUV. 7.300.000 compatriotas van a elegir a los delegados al Congreso del partido. Eso no se da en ninguna parte. Entonces, ¿quiénes a veces? Usted no los ve moviendo un dedo. En estas crisis que ha habido, ahora andan dando vueltas alrededor del partido a ver qué pescan. A ver qué pescan. Ojo pelado. Ojo pelado porque esos son los oportunistas. Esos son los oportunistas. Y no es algo nuevo. No es sólo al PSUV que le ha llegado al grupo de oportunistas. Es histórico. El oportunismo es histórico. Viene de hace muchos años. Y mucha gente utiliza la crítica o la mal llamada autocrítica, como la interpretan ellos, para ejecutar acciones oportunistas. La crítica es muy buena, extraordinaria. Cuando las VCH se reúnen debe haber críticas a los gobiernos municipales, a los gobiernos estadales, al gobierno nacional y documentos que así lo certifiquen. Por cierto, alerta a las VCH. Ya está abierta en la página del partido para que las VCH le hagan las 10 recomendaciones al compañero Nicolás Maduro para que sea más eficiente el gobierno revolucionario. Ya lo pueden hacer todas las VCH. Además está abierto el registro de nuevos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Que en cinco días ya lleva más de 10.000 nuevos inscritos. 10.000 nuevos inscritos es más de lo que tiene cualquier partido de la derecha en toda su historia. En cinco días nada más. Entonces VCH a transcribir las recomendaciones al compañero Nicolás Maduro. Y ahí estarán las críticas. Pero hay quienes creen que la crítica es más importante que la lealtad. Hay quienes creen que en su escala de valores la crítica es más importante que la disciplina. Creen que es más importante que el compañerismo. Creen que es más importante que el compromiso revolucionario. Y que cosas no siempre se van a los medios de la derecha a hacer sus críticas. ¿Por qué no las hacen adentro? Porque cuando van con posiciones dentro del PSUV. Normalmente el pueblo que sí sabe lo que pasa y lo que está ocurriendo. Les dice no, aquí no. ¡Gracias!